qué rollo con el pollo raza que hizo como el tiburón este hoy es dominguito día de descanso no trabajamos ahora y lo que voy a hacer ya miraron que compre bastante carne compre 17 libras de costilla cargada compre 20 libras de ribeye ya me acabamos 10 y también compre arrachera y también tengo otra carne y no me acuerdo qué es pero les dije que era para asar todo el verano ahora vamos a preparar las salchichas caseras para asar ya ya otra vez le hice las de desayuno que por ahí alguien me comentó que no que se me notó que no me gustaron lo que pasó ahora sabes que a mí se me hace que los los venden para estos paquetes lo venden los condimentos lo venden para 25 libras y la verdad que se me hizo desabrido se me hizo desabrida las salchichas pero lo que voy a hacer esta vez la voy a preparar con 20 libras y luego la voy a probar voy a freír un pedacito para ver si queda buena voy a hacerla en vez de 25 libras la voy a hacer con 20 libras esta es de hot pork ya sacaste la pesa en la hot pork sausage seasoning y le voy a dejar yo al último para para que agarre un toque le voy a arreglar el de ese chile quebrado de árbol del que nos dan ahí para el menudo para que salga así semillas y salgan así estas cosas bueno aquí tengo 18 libras de puerco carne de puerco viene siendo el shoulder tiene bastante grasa y todo y acá tengo como unas 8 libras de carne de venado ya picada para moler y también les comento que compré cuero para hacer chicharrón y venía esta grasa en el cuero se la voy a echar también para que tenga más grasas esta es grasa de puerco que venía junto con los cueros aquí tiene un poquito de cuero así no para no no le pasará nada bien si se muele quién sabe no creo bueno esta grasa esta poquita de grasa es como una libra de grasa de cerdo esta grasa va a compensar porque el venado no tiene grasa eso eso que se ve brilloso ahí es casi por otro en el doncillo entonces esta grasa y esta carne y esta carne ya viene con grasa entonces vamos a tener aproximadamente 20% grasa y 80% carne o 70% más o menos es lo que va a quedar bueno raza pues voy a primero a picar la carne la carne de venado ya está picada le voy a le voy a dar una enjuagada todavía porque tiene poquilla sangre y luego lo que voy a hacer aquí si se pasa de las 25 libras se pasa de las 20 libras la carne que me sobre la voy a preparar con el con el sazonador que me sobró de las de las otras de las otras salchicias las de desayuno bueno voy a echar la carne de venado aquí para darle otra lavada con agua no le rimes mucho porque tiene sangre bien igual ok después el youtube va a hacerla de borrote es muy delicado si vamos a enjuagarla y la voy a sacar la grasa y la voy a poner aquí para cortarla y también voy a enjuagar miren es pura grasa de puerco trae poquita carne corta la grasa bueno raza mientras se se lava un poco más la carne de venado vamos a picar la grasa en pedacitos que quepan en el molino bien a gusto para que se mezclen con todos los vamos a hacerlos en este recipiente pura grasita de puerco que las salchicias tienen que freírse en el sazonador ellas mismas corta la grasa aquí tenemos el primer pedazo de carne vamos a empezar a picarla en pedazos pequeños carne de puerco tiene hueso todavía está un poco semi congelada no pasa absolutamente nada no pasa absolutamente nada de hecho es bueno que la carne esté semi congelada semi congelada para que se muela mucho mejor ahora bien la carne no está aquí dando carrilla porque anda muy atareada anda muy atareada con su proyecto anda pintando el baño ya pintó el cuarto de Alexa ahora anda pintando estoy redecorando el baño estoy redecorando el baño estoy redecorando el baño ahí estamos ahora estamos listos para empezar a moler ya tenemos el Megaforce 3000 aquí listo aquí tengo la carne de puerco y la grasa revuelta y la carne de venado la tengo aparte como pueden ver porque la voy a estar echando para que se para que se incorpore una con la otra voy a echarle por ejemplo cuatro de estas y una de aquellas y así para que el venado vaya quedando súper mamelón vamos pues a moler qué rollo de un pollo mmmm 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 bueno ya llene la mitad más o menos voy a ir poniendo a remojar en agua tibia la tripa esta vez voy a hacer tripa natural de cerdo porque las otras de colágeno no me gustaron muy bien ahora vamos a usar pura tripa natural aquí este paquete lo compre en ebay cuesta como 6 dólares y según tiene como para empaquetar aproximadamente 25 libras de de salsichas así que la voy a poner a remojar toda si es que la logro logró abrir así que no voy a poder bueno les vamos a poner para remojar las tripas vienen saladas las ponen con sal así que vamos a ponerlas a que se remojen y se hagan super mamelonas voy a continuar moliendo continuamos la molienda ven ven baila conmigo si ven ven que te voy a enseñar ven ven contigo quiero bailar que la fiesta va a empezar ven ven baila conmigo si ven ven que te voy a enseñar ven ven contigo quiero bailar que la fiesta va a empezar a empezar bueno raza aquí tengo ya la cacerola blanca vacía pesa punto cuarenta y un kilos vamos a ponerlo en en libras gramos ahí está en libras vamos a destarar esa lo que voy a hacer es que voy a saber qué tanta carne tengo la voy a echar aquí y la voy a mezclar bien bien mezcladita y luego de aquí le voy a sacar para dejar nada más veinte libras ahí y lo que le saque lo voy a lo voy a apartar para hacerlo diferente vamos a a ponerlo en ceros ahí está ya en ceros vamos a vaciar la carne lo que pasa es que la tengo que mezclar muy bien porque tengo partes donde hay mucha grasa partes donde hay venado y hay partes donde no hay venado y hay partes donde no hay mucha grasa también así que vamos a mezclarla muy bien bueno raza miren tengo veinticinco libras así que nada más le voy a sacar cinco libras aquí está exactamente para lo que se recomienda con esa bolsa de los ingredientes pero a mí se me hace que quedó desabrida la otra que hice una vez así que voy a dejar nada más veinte libras le voy a sacar cinco y esas cinco las voy a hacer diferente bueno cortale para mezclarla súper bien tibu y para procesarla otra vez de nuevo hay mucha carne pero hay que darle una buena mezclada que quede bien parejita rosa esto aquí voy a durar está bien helada es lo más helada es lo mejor rosa viene la ahorita le voy a echar una taza de agua helada también para que se ponga un poco más rasvalosita pero primero le voy a dar lo voy a condimentar y luego le voy a echar la segunda molida que todo quede bien 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 perfecto cortale dijo bueno rosa vamos a sacarle las cinco libras que dijimos ya la ya la mezcle bastante bien vamos a sacarle cinco libras y luego la preparamos si se me hace muy fuerte pues se la vuelvo a echar dos cinco libras es bastante tres y media tres y media cuatro ahí esta cinco libras cinco libras de carne molida para prepararle de otra manera diferente corta el tibu vamos a mezclar bueno rosa que tenemos el hot pork sausage seasoning vamos a echárselo aquí ya trae ya trae pedacitos de chile ya trae pedacitos de chile no se porque pero se me figura que si le voy a tener que echar las otras cinco libras pero ahorita vemos ahí esta todo y también yo le voy a echar un poquito mas chile de árbol porque se me hace que ese que trae no pica ni mas vamos a echarle mas chile que salgan bien 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 chilositas y ahora si vamos a mezclar de nuevo me quise poner los guantes esos negros pero no me gustaron no me gustaron los tiraleon completamente mezclado esto es lo mas dificil pero si me va bien al rato me compro una mezcladora automática ay wey esta picocito me di oro me di oro luego le ay wey van a estar menos compadito los salchices van a estar tremendas vamos a ver vamos a ver un poco muchos así las hacen así sin darle la segunda molida porque les gusta que que la carne quede medio mas enterita Yo si le voy a dar la segunda molida Para que se incorpore bien más chile Y quede más bueno todo el rollo Corta el tipo porque tienes que darle Unos 10 minutos Está bien helada No le voy a echar agua todavía Hasta que ya la vaya a mezclar Para meterla en la tripa Corta el tipo Bueno regresamos por la segunda molida Bueno raza vamos a probar un pedacito Me recomendaron que hiciera eso Para que no anduviera con mamadas Porque la otra si le adivino el vato Dice yo te conozco tiburón Dijo se te noto en la cara Que no te gusto Y no estaba mala No estaba mala raza Nomás estaba un poquito desabrida Le faltaba Le faltó un poquito de sabor Por eso esta vez la hice Esta vez la hice 20 libras En vez de 25 Me la voy a rifar Para que quede un poquito más cargadita Vamos a freír Una poquita de salchicha aquí A fuego uno muy alto ¿Quieres probar? ¿Quieres probar? ¿Queréis probar? ¿Puedes probar? ¿Puedes probar? ¿Puedes probar? Puedes probar la cortina Y le pongo un clavo Y un clavo en cada orilla Y ya ¿Quieres agujar a la cortina? No te creas No como quieras Injala Eso estaba fuerte Estamos arrastrados Le prendí el extractor Porque a Vianney Se le hizo Entró Vianney Y allá afuera Andaba lijando las esas Las puertas Y se le hizo Que estaba chiloso El ambiente Así que Pero aquí miren Aquí tengo ya El pedacito Bien doradito Bien perrón Vamos a ver Que tal sabe Está perfecto Este es para desayuno Está buenísimo El sabor Es para los de desayuno Pero también va a funcionar Para hacerlo en el asado Está picoso La raíz quedó picoso Córtale tú Estoy haciendo otro Raza Porque Me oyó Vianney Que dije Que estaba bien mamelón Y dijo Quiero probar Ya me había dicho Que no quería primero Pero Le hacemos uno Para que lo pruebe Está pero rico Con pasta Delicioso Raza Este está Bien picoso Tiene un sabor Bien 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 mamelón Me encantó Y yo creo que dice bien En dejar nada más Veinte libras En vez de las veinticinco Porque a lo mejor Hubiera quedado un poco Desabrido Córtale para que lo pruebe Vianney Raza llegó Vianney Andaba Miren como anda Vianney Está llena de polvo Vianney anda maquillando Las Anda pintando Las puertas Y las ventanas Y todos De esos Y lijando Y lijando Dice que también La cocina La va a pintar blanca Y le va a poner Acentos de colores Diferentes Pero Le hice Un pedacito De salsicia Para que la pruebe Y me diga El visto bueno Que tal se le hace Vamos a ver Está caliente No está ni tan salada Ni le falta sal Ni nada Bien Está perfecta Veinte libras Está chilosa Está bien buena Mejor que las de Mejor que las de la tienda Le eché Le eché un poquito Más chile de árbol De ese Que tenía Ya desquebrajado Está bien rica Agua tiró agua Está bien picosa No está tanto Vianney ¿A poco así Va a valer madre? No, no vale Madre Está bien buena Está bien buena ¿Sabes qué le voy a hacer? En vez de agua Ahorita la voy a batir Otra vez Tengo que volverla a mezclar Pero le voy a echar Una cerveza Corona Para que agarren Mira, mira, mira Ya sale las tuyas ¿Qué? Le eché un avalai Un avalai Y sale agua Nomás No, pues Es que las coronas Ahí están diokis Ni se consumen Ay, déjala Cada ocho días Me tomo una o dos Es que la La cerveza Le va a dar un sabor Más mamalombia Todavía parte Compra levadura aparte Para que No, la levadura No es otro pedo ¿Qué? ¿Pero qué tal? Dile, Raza Dile, Raza Dile, Raza Dile, allá La Raza No está ni muy salado Ni le falta sal Está en su mero punto Y picocitas está También picocitas Bueno, cortale Para terminar de preparar Este delicioso manjar Bueno, Raza Vamos a darle La última mezclada Y la vamos a diluir Un poco con Cerveza Bien, ahí no me dejó Echarle corona Voy a echarle Voy a echarle Bad Light Que es la mejor De mi vez Vamos a comer Tiene un sabor Muy especial Me gustaría Que pudieran Estar aquí Conmigo Y probaran Esta salchicia Miren, Raza Aquí está La Bad Light Vamos a echarla Y mezclamos La cerveza Le va a ayudar A que resbale A que fluya En el rellenador De tripas Y también La pone más blandita Para que yo no batalle Para mezclar La raza Ya está Ah, se me cae un pedazo Se lo va a comer Sofi Y se va a enchilar Corta el chico Que no se haga tan largo Porque aquí Lo voy a mezclar Como por unos 10 minutos Corta el chico Bueno, aquí estamos Ya Vamos a meterle Una tripa Las tripas Ya están bien Enjuagadas Vamos a Lubricar un poco El Tripa 100% Natural Tripa de cerdo Viene En Tramos como de Tres o cuatro Piezas Así que voy a meter Varios aquí Y luego los voy a ir Sacando Poco a poquito Voy a meter Otro Bueno raza Vamos a echarle Hacemos Bolas así Largas Nos mojamos Un poco Las manos En agua Voy a dar Un poquito de agua Para que no se Le pegue A uno tanto La carne En las manos Se mojan Un poquito Y se agarra La carne así Y se echa La pachurramos Un poco Que no agarre Tanto aire Y seguimos Haciendo Con las manos Un poquito Mojadas Bien Más Bien Llenamos Bien Llenadito Bueno raza vamos a ver Vamos a darle crank Les recomiendo que hagan esto Es muy buena idea Vamos a darle Ahí salió ya Vamos a hacer el pedacito Y luego sacamos la tripa Y le vamos a hacer Un pequeño nudo aquí al final Y ahora si A llenarla Está un poco pesada Está un poco durita Le hizo falta Un poquito más de De agüita Le hizo falta que estrenara un poquito más Más mojada Porque está Le voy a echar otra cerveza Vamos a hacer uno Y le echo otra cerveza Para que Para que corra más Más mojada Venga Su máquina ¿Vaaaa? Me'll le Le Gracias. Está bien duro, Rosa. También necesitas otra cerveza, para que se vea más chicloso y corra más. Bueno, estas, vamos a apachorrar aquí. Medimos y apachoramos acá. Los apretamos para un lado, medimos, medimos y le damos vuelta para un lado, para el mismo lado. Y así lo estamos haciendo las longanizas. Medimos, medimos y le damos vuelta para el mismo lado. Y medimos, medimos y se reventó. Bueno, ahora voy a echarle otra cerveza, para que se alacrane. Ahí estamos, Rosa. Vamos a hacer otro intento. Según yo, ahora sí, ya está más. Lo voy a hacer un poquito menos, menos gruesos los chorizos. Para que no se revienten cuando los, cuando los tuerzan. Los primeros los hice un poco demasiado gruesos. Y se reventaron dos. Estos los voy a hacer un poquito más delgados. Y ya está corriendo mucho mejor, como pueden ver. La gripa siempre está enrollada para un mismo lado. Ya está. La venía ¿Ge circumstance? La venía. Ya está romántame aquí. Ya está Unfortunately, ya está por ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a colocar así. Aquí tenemos la mano de la esquina. Vamos a ver la roca. Ya está bien. Vamos a colocar acá. Vamos a colocar otra. Y mi idea era poner. Esto aquí. Y poner más arriba. Pero no va a funcionar. O sea, mejor vamos a hacer dos tandas. Vamos a tener. Vamos a poner el termómetro. Raza. Aquí tengo las otras cinco libras. Le faltó la segunda molida. Pero así la voy a hacer. Me va a valer sombrilla. Así la voy a hacer. No te pegues. Y aquí tengo. Bueno, esta era la que hice la otra vez. Que no me gustó. Porque dice que era para 25 libras. Entonces yo la dividí en dos. Hice. Hice. Hice 12 libras y media. Según yo. Pero se me hizo que quedó sabrida. Ahora tengo cinco libras de carne aquí. Y tengo para 12 libras. Pero se me está haciendo mucho. Entonces no se la voy a echar toda. Ahora no la voy a medir. Le voy a hacer nada más al trateo. Y le voy a echar. Como. Un poquito más de la mitad. Y luego la voy a probar a ver qué tal. Se le falta más. A mi se me hace mucho. Que me estás dejando mucho trastería. Timo. Me anda enojada. Porque. Me estoy dejando muchos trastos. Sucios. Me voy a dejar de hacer mis cosas. Yo creo que esta. Le eché un poquito más de la mitad. Dejele eche un poquito más. A ver si. Porque son nada más cinco libras. Voy a echarle. Una cerveza. Esta ya no me decís. ¿Verdad? No, ya no. Voy a echarle una cerveza. Para que se diluya. Una corona. Échase el hambre. Le voy a echar una más live. Porque las coronas son de V&E. Y esta no tiene las dos molidas. Pero así la voy a hacer. Con una sola molida. A ver qué tal queda. Hay que experimentar. Hay que hacer. Estando salpicando acá todo V&E. Qué raro. Córtale Jenny. Tengo las manos mojadas. Uy, que la deje le corto yo. Bueno, gracias. Vamos a ver. Vamos a probar. A ver si esta bueno de condimento. Si no, para echarle más. Quítale. Ya no puedo. Mmm. Me atojo. Un calcito. Ay, bueno que me es. Sal puro jodazo Rosa. Mmm. Está bien rica. El saborcito cuando lo chupas. La otra que hicimos estaba bien desabrida. ¿Verdad? La primera. Y esta tenemos que echarle un poquito más cargadita. Porque. Mmm. Ahora, ahora sí sabe. La primera que hiciste es la otra. No, esta que estaba. Bueno Rosa. Vamos a empaquetar esta. Está un poco oscuro Rosa. Pero ya las vamos a sacar las salchichas. Vamos a ponerle que se apague. Y las vamos a llevar adentro a enfriar. Parece que ya están buenas. Miren nomás que chula. Cuidado. Estas salchichas. Ya están listas. Córtales. Aquí estamos Rosa. Vamos a enfriarlas. Le vamos a echar. Agua. Bueno Rosa. Acabo de llegar del jale. Es lunesito. Ayer me metí las salchichas. Miren. Las lavé. Las enjuague. Las lavé. Las lavé. Las corté. Separadas. No se ven así como las de la tienda. Tan profesionales. Pero. Tienen un sabor bien bien mamalón. Así que ahorita vamos a. A probarlas. Con una carne asada. Mira viene. Voy a hacer. Unos revives. Con poquito jugo Maggi. Están congelados. Si te fijas. Ajá. El caballo. Se descongelan en el. Con los dedos. En el asador. Si. Porque ese papel. Me robó casi la mitad de la. Del jugo Maggi. Me acabo de lavar las manos. Bien mamalonamente. Fui al baño. Me lavé las manos. Ay. Ja. Ja. Ónde se las lavaría. Ja. 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 No te creas. Hay que. Te lavar. Un live. Ya a圆as. No te creas. Ja. 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 ¿Qué te parece? Le estoy echando demasiado Aceite quemado Bueno Rosa, voy a hacer 3 Revice Chúpate los dedos Ahora Míralo 3 Revice Y voy a hacer 3 Winnie 1 2 3 Me iba a hacer Un Revice y un Winnie para cenar ahorita Yo uno viene y el otro para llevar de noche Córtale viene y voy al asador A demostrar que esto fue todo un éxito Bueno Rosa, ahí están ya ahora sí Las Salsichas Del Tiu Y los Revice Vamos a dejar que se cozan Para ir a probarlo Corta el Tiu Bueno, no me friega Porque andaba dando de comida y agua Las cotuchas Y que así no me quema esto Ahí está Vamos a darle un rato más Y continuamos Bueno Rosa, pues llegó la hora de la verdad Vamos a probar estas Salsichas Mira, ahí viene ya Ya la preparé En el asador Mira que bonita se mira Está súper mamalona Vamos a meterla aquí en el Gravy Son las picosas Sí Mi hijo es Se está quemando por no esperarse Siempre lo hace lo mismo Está bien buena Deli Éxito total Esta guasa me hizo la boca Mira guasa Ahí estamos Bueno Rosa, ahorita voy a empaquetarlas al alto vacío Y nos vemos en el siguiente video Córtale bien para que disfrutes de tus Salsichas No que no Ahora sí lo logré Bueno Rosa, pues aquí vamos a parar este video Miren ahí están todas las demás Me esperan un rato Y las demás Las demás las voy a empaquetar crudas Porque se van a cocinar A según las vamos haciendo Así que Miren aquí está Anímense raza Hagan sus propias Salsichas Bien mamelonas Córtale tío Y nos vemos en el siguiente video